Hoy el mundo anda al revés, hoy el mundo anda al revés Porque casi no se sabe, no se sabe quien es quien, quien camina por las calles Ay este mundo anda al revés, este mundo anda al revés Porque casi no se sabe, no se sabe quien es quien, quien camina por las calles Hay que mirar bien, pa' saber si es ella, o de pronto es él, que habla como ella O de pronto es ella, que antes era él, o de pronto es ella, que antes era él No traten de confundirme que yo se bien como Dios lo hizo En su plan original cuando hizo a Dan todo era bonito Después hizo a la mujer y el mundo quedó mejor Pero llegó la serpiente y con mucha ascucia los engañó Y desde entonces mi hermano nada es igual y esto se enredó No es él con él, ni ella con ella, no, no es él con él Ni ella con ella, es ella con él, y él con ella Y el hombre tiene que ser un varón y no varilla La mujer debe de ser mujer, no mujer llega Y el hombre tiene que ser un varón y no varilla La mujer debe de ser mujer, no mujer llega Cuidao, que te confundes, cuidado, que te confundes Cuidao, que te confundes, cuidado, que te confundes El hombre es original, el hombre es original Tal como Dios lo creó Y porque quieren cambiar lo que Dios estableció Ay, el hombre es original, el hombre es original Tal como Dios lo creó Y hoy porque quieren cambiar lo que Dios estableció Vean que a la mujer Dios la hizo hembra Por eso es que ella no puede ser él Ni tampoco él No puede ser ella Ni tampoco él Nunca será ella Pueden cambiar muchas cosas, también cambiar el modo de hablar Se pueden cambiar la ropa y hasta la forma de caminar Se pueden cortar el cabello y hasta los órganos también Pero si Dios te hizo un hombre, eres un hombre y no una mujer Y si Dios te hizo mujer, quédate quieta que así está bien No es él con él Ni ella con ella No es ella con ella Es ella con él Y el hombre tiene que ser un varón y no varía La mujer debe ser mujer, la mujer debe ser mujer, no mujer llega Y el hombre tiene que ser un varón y no varía La mujer debe ser mujer, no mujer llega Cuidado, que te confundes Cuidado, que te confundes Cuidado, que te confundes Cuidado, que te confundes Cuidado, como caminas Cuidado, en este mundo Cuidado, como me miras Cuidado, que me confundo Cuidado, 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 cuidado